Bueno, creo que... Bueno, me alegro mucho. ¿Vale? Perfecto. Conocemos el cartel anunciador de la Feria de Cobra del Río 2017. Además, un cartel que ha sido presentado a concurso, que hace muchos años no se presentaba el cartel a concurso, donde ha habido más de una docena de participantes. Creo que ahora llega el momento de hablar con su autora y que nos explique qué ha querido representar en esta Feria de Cobra del Río. Bueno, antes de todo, buenas noches. Y quería dar las gracias primero al Ayuntamiento por apostar por el arte y hacer este concurso, que lo tenemos muy difícil las personas que nos dedicamos a esto. A vosotros por apoyar este evento. He alborado por darme la oportunidad de darle imagen a esta Feria 2017. A mi prima por hacer de modelo y por apoyarme para que siga pintando. ¿Qué ha querido representar? Aunque están muy constantes. Bueno, yo he querido tomar la figura de una flamenca, algo bastante típico en Feria. Y la idea ha sido plasmar las zonas más simbólicas, o alguna de ellas, porque tuve que hacer una selección, en el traje. Entonces, bueno, según mi criterio, lo que era para mí más simbólico, que soy de Coria, he nacido aquí y vivo aquí, y también, bueno, históricamente, que tenía simbolismo, pues el río, las barcas, la casa de Blas Infante, la ermita del cerro. Ahí aparece también a Secura, los naranjos, un poco de... Incluso en el fondo, que quizás es menos obvio, aparecen unos azulejos que forman parte del cartel de la plaza de Bastos. Pues es el fondo que lleva detrás. No te lo hacemos pasar más mal. Fuerte el aplauso para la autora del cartel de Feria de Coria del Río 2017, Raquel Suero. Bueno, ya que tenemos aquí a la señora delegada, buenas noches María José. Buenas noches a José, buenas noches a todo el público que nos acompaña hoy para un día tan importante como es el día de hoy de la presentación del cartel de la Feria de Nuestro Pueblo. Una feria que tenemos ya a la vuelta de la esquina, del 30 al 17. ¿Cómo? Del 30 al 17. Del 30 al 17. Pues de septiembre tenemos la Feria de Coria, que está invitado, por supuesto, todos los coreanos y todos los que no son de Coria, pues los tenemos invitados para que venga una feria como es la fiesta más importante de nuestro pueblo. Una feria donde, bueno, este año cambiamos un poco el albero por el asfalto, pero que no se aprecia prácticamente, ¿no? Una feria histórica, vamos a llamarlo así. Una feria histórica, más moderna. Sí, este año la principal novedad pues es el cambio del albero a la pavimentación asfáltica, donde, bueno, pues igual no es solo para darle utilidad la Feria de Coria, sino para donde se le puede dar utilidad durante todo el año que antes era impracticable, prácticamente durante todo el año y este año, bueno, lo vamos a poder estrenar en la feria y donde luego le vamos a poder dar la utilidad todo el año que luego no le podríamos dar. Además, creo yo que así los feriantes nos quedamos también un poco más tranquilos, así que como estamos acostumbrados que en la Feria de Coria siempre nos llueva y eso se ponga hecho un terracá y todo enfangado, por lo menos podemos estar más tranquilos, ¿no? Bueno, pero siempre tenemos un poquito más de albero, lo único que hemos cambiado ha sido la parte del real. Luego tenemos albero y luego nos vamos a llenar también los zapatos de albero, nos vamos a ir muy limpios. Señal de que se ha disfrutado. Sí, pues sí, la verdad que sí. María José, el Ayuntamiento de Coria del Río sigue apostando desde la delegación de fiesta, sigue apostando con los artistas coreanos. ¿Podemos saber todo lo que estamos aquí? Un adelanto de cuál será la programación de Feria, cuál será el cartel de artista que tendremos. Pues este ayuntamiento, pues claro, sigue apostando por los artistas coreanos, donde contamos todos los años, desde las academias, de Paco Fabra, de Vanessa, Biscocho, y este año, pues como actuaciones estelares, tenemos los escarabajos, conciertos, los rebujitos, donde también tenemos amigos de gine, y para finalizar la feria, pues actuará el monólogo, el comandante Lara, para terminarla pues divertida y riendo en todas las ferias. Ya que es mucho feriante, nos emocionamos cuando acaban los fuegos. Pues sí, sobre todo nosotros. Terminamos con una sonrisa, ¿no? Pues sí, la terminación de la feria pues con los fuegos, y la verdad que sí, que nos emocionamos mucho cuando ya nuestras ferias terminan, esperando, contando los días para las siguientes. Este año, también, el próximo 1 de septiembre, tendremos el concierto preferia coincidiendo con las fiestas patronales, que este año, encargada de ello, es nuestra querida coreana Marisol Biscocho. Pues sí, como llevo los dos años anteriores apostando por los artistas coreanos, pues este año no podía faltar Marisol Biscocho, pues está súper ilusionada, que quiere estrenar lo que tenga aquí de su nuevo disco, y donde esperamos mucha gente desde, por supuesto, de Coria, y de todas las provincias de Andalucía y más allá. Lo tendremos aquí. Eso. Será aquí, entrada gratuita. Entrada gratuita, el día 1 de septiembre, a partir de las 10 y media de la noche, tendremos a nuestra paisana Marisol Biscocho. Y un deseo para todos los presentes, y para todos los feriantes que la tenemos ya a la vuelta de la esquina. Bueno, pues la feria, pues que la disfrutemos con los amigos, con los familiares, y son días de cordiales, días de diversión, y días donde también no nos podemos acordar de los que no lo pueden disfrutar, y lo trabajan, que bueno, pues también un alivio económico y muchos puestos de trabajo para los coreanos y los no coreanos, que no la disfrutan, pero la disfrutan trabajando, y ganando ese dinerito, que le viene muy bien. Pues los mejores deseos para esta feria, invitar a todo el mundo a que se venga del 13. José, perdona, no quiero dejar de agradecer al jurado, tanto, bueno, el jurado que ha decidido por el cartel de Raquel, como es Manolo Roja, Manuel Franco, y Rocío Juan, que se prestó a ser jurado, lo llamé, y sin ningún inconveniente, pues, y lo tuvieron muy difícil. La verdad es que sí, que fue muy difícil la decisión de tomar cuál será el cartel de la feria. Pues dicho, queda a todo el mundo, aquí presente, que nos están viendo en su casa, quedan invitados a la feria de Corea del Río, del 13 al 17 de septiembre. Querida autora Raquel Cero, enhorabuena por la obra, que tendrá ese lugar emblemático en muchas casas, que también se coleccionan los carteles de feria, y sobre todo en todas las casetas, y todo el pueblo lleno con esa imagen representativa de nuestra semana grande. María José Lora de la Edad de Festejo, muchísimas gracias por estar aquí, y nos vemos en la feria. Ya fue la feria. Hasta ahora. Venga, muchas gracias.